Me acostumbro a lo bueno, mota de la máscara Y antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no compío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso cae el bote, salí en la mañana Buenos negocios llevo, pues me gusta la chamba Yo si salgo no es de visita, es pa' agarrar más gana Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho, no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble Una sierra cortita va sumando en putiza Andamos haciendo el madre rezo en la movida Es una 38 la que cuida mi vida Si alguien se pasa de verga les dirá mordida Le repartimos todo el barrio, seguimos de pie Ando buscando hacer billetes pero a otro nivel Ya no ando en los chuecos, mi empresa formé Pura mafia de la calle, pilas pariente Caminando como en porte Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho, no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble A huevo viejo